Feliz Domingo para todos. Creo que una manera interesante de traducir la pregunta que aquellos discípulos de Jesús le hacen a su Maestro es la siguiente. ¿Cómo tengo que hacer para agradarle a Dios? ¿Hay algo mío que le pueda agradar a Dios? Observemos que esta pregunta sucede en continuidad con el Evangelio del domingo pasado. El pasado domingo encontramos la multiplicación de los panes y ahora está la gente buscando nuevamente a Jesús. Él los recibe, pero también los corrige. Y básicamente les está diciendo que no han recibido el verdadero sentido del milagro. Es decir, el milagro no terminaba en que la gente comiera mucho. Hay algo más importante que haberse llenado la panza. Y eso más importante, ese sentido, es el que se les escapa. Por eso Cristo dice, trabajen no por el alimento que perece. Pero entonces ellos preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que trabajar para agradarle a Dios? Esa es la pregunta que yo creo que podemos entender como he dicho. Es decir, ¿hay algo mío que le pueda agradar a Dios? Observemos que mucha gente siente que su vida radicalmente está distante de Dios. Es decir, de lo que yo tengo, de lo que yo puedo, de lo que yo soy. Oye, ¿qué le podría interesar a Dios? Y fíjate que esta es la idea del Dios lejano, del Dios que no tiene nada que ver con nuestra historia. Esta es la idea, por ejemplo, del Dios de un filósofo como Aristóteles. Entonces, para Aristóteles, Dios es perfectísimo, potentísimo, sapientísimo. Dios no necesita nada. O sea que si la pregunta del Evangelio de hoy tuviera que responderle a Aristóteles, quizás su respuesta sería una gran carcajada. ¿Cómo se te ocurre que Dios pueda interesarse en algo tuyo? Nada de lo tuyo le interesa a Dios. Esa sería probablemente la respuesta de un Aristóteles. Pero Cristo da una respuesta diferente. Cristo dice que si hay algo nuestro que le interesa a Dios. Y eso nuestro es lo que sucede cuando abrimos la puerta de la fe. Es decir, la respuesta de Cristo es la obra que Dios quiere que realicéis es que creáis en el Hijo del Hombre. Lo que hay que hacer para agradar a Dios es empezar por creer. Lo que hay que hacer es abrir la puerta de la fe. ¿Y qué recibimos al abrir la puerta de la fe? Pues recibimos al Enviado de Dios que es su único y divino Hijo, Jesucristo. Eso es lo que recibimos. Recibimos a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Que acojamos a su Hijo. Que recibamos su mensaje. Que le demos el lugar que le corresponde. Que Él pueda ser el Señor de nuestras vidas. Entonces, el principio de agradar a Dios no es competir con su inteligencia o con su poder. Ni mucho menos, cual pensaban los fariseos, competir con la santidad de Dios. Algo así como que yo me voy a volver perfecto para que mi perfección le guste a Dios. Lo que puede agradarle de mi vida a Dios es que mi vida está abierta a su nombre, abierta a su Hijo, abierta a su misericordia. Eso es creer, abrir esa puerta, la puerta de la fe. Gracias. Gracias. Gracias.